Hola, buenas tardes amigos de nuestro canal de Soy20502 Hoy vamos a hacer un video que se llama Escógelo y te lo comes Primero va a ir nuestro amigo Freddy Le vamos a tapar los ojos para que él esté con un papelito Quiero! Voy a dar una parte de esos que tenemos que ganar! A ver, hagamos. ¿Cómo? Bueno, a guaro eso! Uri! Aguaro! ¿Cuántos te vas a tomar venir? Freddy. ¿Cuántos te vas a tomar aquí? Uno. Tres. A ver nada. ¿Has minutos? dos cosas vamos a comer una es sorpresa y la otra es como carne cruda y no 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 ri Vamos, ya lo vamos a cambiar a Freddy Ah, bueno Freddy, merece ¿Qué dice? Cállate Para la segunda Agarra una Y en adelante tierra y pescado la masticar la masticar la masticar yo no lo voy a comer ahora vamos ahora vamos oh yeah hombre son que tierras ahora oh yeah hombre son que tierras ahora vamos la tienen que comer siga así ah con todo el que con todo el que ya lo vendí se eche de limón limón y sal por eso yo dije lleven limón y sal mi guajardo me voy a comer no lo hacen nada rápido usted cree que te lo hubiera dado que tú hubiera que tú hubieran que son fernadores rápido 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 k rápido rápido y bueno nuestro compañero le va a tocar con el alumbris porque no queda de oro y el jefe va a mandar para la caja ah 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 bueno Bueno, ahora le toca a la chinita, a ver qué suerte tiene. Solo de ver. Yo le dije, traiga limón y sal, pero como no escucharon. Espere, espere, con el resto que tú, tú no vas a dar de la comida. Yo le voy a echar cloro y me la echo a la boca. Es que el chiste es no verla, porque si no, no... Uy, le quedó. ¿Quieres ver? Le tocó un pedacito de carne cruda. Carne cruda. Ya está haciendo caras inicia. ¿Esto? Aquí le quita. Un pedacito de carnita, de carnita, de carnita. ¿Qué más quieres? ¿Qué más rico quieres? Eso todavía pasa, no sé. Está cocida. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué no, qué raro! ¡Ay, qué raro! ¡No, no, no, ni nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya me cuenca! ¿Qué? ¿Ya se me cuenca la boca? No. No tiene que seguir aquí. Bueno, nuestra compañera, pero ni siquiera se lo ha comido y ya está vomitando. ¡No, no, no, no! Está embarazada. Me va a caer mi pobre niño. ¡Ay, Dios! ¡No, eso va! ¡Qué vacío! ¡No, sí, no! ¡Para la madre! ¡Pachamo! ¡China! ¡Ah! ¿Qué pasó, China? ¡Ay, Dios! ¡Yo me rindo! ¿Qué pasó Freddy? Jesús María Guadalupe Bueno, sigue la chaparrita Vamos a ver qué le tocó a ella ¡Lon gris! ¡Ay! ¡Y ella misma! Por sus maldades cayó ella misma ¡Ay! La más grande ¡La más grande! Ella es la que está haciendo sus maldades Las maldades de la chaparrita ¡Ay! ¡Tamina le dice a niños y niñigo ¡Búscame la más grande! ¡Y ella es tu tu tu! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Y sabes que son las dos cosas? ¿Qué pasa Freddy? ¡Sábalos los dos! ¡Cero está dormido! ¡Usted ni siquiera había puesto un papel de nada! ¡No! ¡Puede la chiste también! El chiste que a todos les toque ¡La va a lavar! ¡Puede la pan que va a lavar! ¡La va a vomitar! ¡Ella es la que puso las maldades! ¡No! ¡El pan que me comí te lo eché de reír! ¡Ella es la que puso! ¡Mira cómo se venía! ¡Taparra! 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 ¡Tienes un millón de lombrices! ¡Más una más! ¡Dios mío! ¡Listo señor! morita vos cosas se vuelve matela no se mueve así que ahí va la chaparrita a comer su misma maldad que les quiso hacer a los compañeros pero usted misma hizo ese video me traigo una piedra pero ni siquiera la probó va la morenita a ver qué suerte a ver qué suerte saca qué suerte tiene la morenita si le sale la lumbriz o la carne cruda sino a ah ahora lo voy a hacer que? ahora lo tengo que hacer y ahora lo vamos a hacer quieto lombriz lombriz quiere ver? oh dios lombriz vamos a ver si la morenita es valiente si se come la lombriz ahí está lavando la lombriz que se va a comer la morenita vamos a ver que valiente es hace como que un pedacito de pan te vas a comer? si, imagínese es un pedacito de pan con carne ahhh 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 Win c38 le toca la carne cruza jajajajajajajajajajajajaja y jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja cuál es tu comida favorita y eso como le hiciste y y y y y y Trae agua Chapi, trae agua Todavía había sido carne de coche Bacalao No, muchasta Vamos a ver Vamos a hacer comer ¿Para qué coche la maca? ¿Qué le pasa? Es que no lo tenía yo en la boca Yo no masqué Se siente el bacalao Esa chaparra sí es malvada Vamos a ver qué maldades vamos a hacer Como ella corta Hay que desquitarnos Porque la verdad que nos hizo vomitar No me agradecieron No, no, no lo tiene pero maldades Para ver salir vaya que no comí bastante No me agradecieron que les traje esta pieza Tanto que me sentí la lubrisa en la lima Bueno Este fue un video más de nuestro canal Los invitamos para que se activan y dene la campanita Hasta la próxima ¡Mira! ¡en fin! ¡Mira! ¡Mira!